Hola, muy buenas, seguimos con un nuevo tutorial de pluginsweb.es y hoy vamos a ver este plugin que ha salido nuevo en el repositorio de WordPress, que tiene muy buena pinta y tiene bastante potencial. Bueno, el plugin lo que hace es que tú puedes crear nuevas templates para los emails de WooCommerce. Puedes editar las que quieras arrastrando y agregando elementos, puedes cambiar el logo, la tipografía, quitar cosas, ponerlas, poner botones, imágenes... Bueno, la verdad es que es muy muy completo la versión gratuita. Tiene su versión Pro para algunas cosas más, pero con la versión gratuita ya verás que vas a tener más que suficiente. Bueno, vamos a venir a echar un vistazo, vamos a venir aquí a nuestra instalación y bueno, una vez que instalas y activas el plugin tienes este nuevo custom post-it donde puedes agregar uno nuevo o vamos a ir aquí a ver todos los emails. Bueno, aquí tenemos el de restablecer contraseña, la nota para el cliente, recibo, pedido reembolsado, procesando tu pedido, fallido, pedido cancelado, nuevo pedido y todo eso. Si haces clic en añadir un nuevo, puedes crear un nuevo email, pero vamos a entrar aquí al de nuevo pedido. Lo metemos dentro y se abre esta especie de editor, muy parecido a Elementor. Bueno, aquí podemos cambiar el logo y todo eso. Como ves, si vas pasando el ratón, se van seleccionando los diferentes elementos. Yo puedo cambiar el color de este botón, simplemente haciendo clic y ahora lo pongo en otro color. Lo voy a poner en verde y vemos que se cambia en verde. Podemos ponerle un borde radio y podemos ponerle aquí 10 para que se vea redondeado. Aquí podemos cambiar el texto. Esto lo dejamos, que esto es una variable y en este caso es el nombre del que ha hecho el pedido, pero tú puedes agregar aquí más variables. Por ejemplo, la home URL. Si yo hago clic aquí y ahora agrego aquí la home URL, vemos que sale la URL de la home. Y bueno, esto simplemente es traducir. Pues ha realizado un nuevo pedido en tu tienda. Bien, puedes poner el logo. Simplemente vamos a venir aquí a medios, vamos a la biblioteca y vamos a seleccionar una imagen. Tú ya tienes tu logo ahí, lo subes a tu biblioteca y lo seleccionas. Yo en este caso voy a coger esta zapatilla de aquí, copio la URL y ahora volvemos aquí, marcamos el logo y aquí tenemos para una imagen. Esto lo podemos borrar si queremos, el texto. Hacemos clic aquí en la imagen, seleccionamos la URL y ya se ponen aquí las medidas que tienen. Tú puedes ponerlo más pequeño o más grande según quieras. Si hacemos clic en aceptar, pues ya tenemos aquí lo que es el logo. Esto lo podemos cambiar también. Hacemos clic, podemos cambiar esto, cambiar el enlace, poner un enlace. Podemos borrarlo si queremos. Podemos cambiar aquí el color de fondo. Vamos a poner un color rojo o este color de aquí. Aquí esta imagen. Podemos eliminarla o cambiarla también. Vamos a poner otra. En este caso el teléfono este. Lo seleccionamos y aquí tenemos el teléfono. Bueno, aquí tenemos otro widget que sería el pedido. Hacemos clic, podemos cambiar. Esto pone el pedido. Y si te das cuenta tiene algunas variables que sería el número de pedido, la que te da total y la fecha. Bueno, aquí tenemos el widget donde salen los productos que ha pedido. Lo podemos editar también. Aquí cambiamos el levo de cantidad. Lo podemos hacer que sea vertical. Bueno, se ve así de esta manera, por defecto, que sería así. Vamos a dejarlo en horizontal. Cambiar el color de background, el width. Vamos a poner aquí 20. Y vemos que se agrega un borde muy tocho, no de 20. Vamos a dejarlo en 1. Podemos cambiar la distancia. Vamos a poner aquí 100. Y vemos que se separa el producto del otro. Vamos a cambiar el color también. Vamos a dejarlo como estaba. El nombre del producto, colores, la fuente, el color. Aquí también cambiamos el tamaño de la fuente, el peso, la línea y todo eso. Y aquí podemos dar padding. También podemos cambiar el color. Podemos poner una imagen o cambiar el color y lo cambiamos en rojo. Vale, en este caso pues lo vamos a quitar. Muy bien, luego tenemos aquí varias cosas como el método de pago. Aquí cambiamos el texto y todo. No quiero reparar que todo es lo mismo. Padding, color de background, el borde y todo eso. Si ponemos aquí un px, vemos que le da un borde aquí simplemente a la izquierda, ¿no? Si ponemos 1 en todos, pues se queda un cuadrado y se ve de esta manera. También podemos ver las cosas de sitios. Si esto de aquí del bilina 3 lo queremos poner encima, simplemente lo seleccionamos y lo arrastramos. Y lo tenemos aquí. Todo esto también podemos cambiarlo, quitar esto de las redes sociales, esto de Getting Touch. Simplemente hacemos clic y cambiamos aquí el texto. Podemos cambiarle el color también. Vamos a poner un color rojo. Ya se ve en rojo. Luego aquí tenemos algunas opciones. Aquí tenemos el tipo de email que vamos a cambiar. Aquí tenemos algunas reglas, pero que bueno, esto es pro. Aquí nos dice con qué queremos probar. En este caso tenemos solamente dos pedidos. Estamos probando con el de Julio López. Y aquí podemos previsualizar cómo se vería en escritorio. Si hacemos clic nos muestra cómo se vería el email que se manda en escritorio. Y aquí en versión móvil. Incluso podemos enviar una prueba para ver cómo se vería. Yo como estoy localhost no me llega, pero bueno, se puede ver. Además de todo esto de poder editar, tú puedes agregar más cosas. Simplemente venimos aquí a componentes. Aquí podrías cambiar el tipo. Es decir, si quieres que la plantilla está de nuevo pedido, se vea como la de reembolsado o la que sea. Puedes cambiar para que se vea de esa manera esta plantilla en concreto. Y bueno, aquí tenemos el layout donde podemos agregar cositas. Por ejemplo, si yo quiero agregar aquí arriba tres columnas, simplemente la arrastro y tengo aquí tres columnas. Y quiero agregar aquí, por ejemplo, un botón. Hacemos clic aquí en editar. Simplemente volvemos a componentes y vamos a agregar un botón. Lo arrastramos y tenemos el botón. Podemos darle alineamiento. Lo ponemos en el centro. Cámbiale el color de fondo. Vamos a ponerlo rojo. Aquí pondríamos enlace. Incluso podemos poner variables, si queremos. Aquí cambiamos el texto padding y todo eso. Margen. Aquí puedo agregar otro componente. Hacemos clic aquí en componente. Y quiero agregar, por ejemplo, la información de contacto. Simplemente la arrastro. Y bueno, aquí podemos cambiar el color del icono. Aquí cambiar el texto. Ponemos otra cosa. Ya sale aquí otra cosa. Aquí la url. La cambiamos. El email. En vez de pruebas, plugin web, pero puedes cambiar el email si quieres. El teléfono también puedes editarlo. El icono. También cambiar el color. Alineamiento. Vamos a ponerlo en el centro. Bueno, aquí se ve muy mal. Como no se ve muy bien, esto lo quitaríamos simplemente. Y aquí agregamos en componente uno de una columna justo debajo. Para que se vea mejor, no más ancho. Ponemos aquí la información de contacto. Y aquí sí se ve mucho mejor. Y este, si quieres, lo puedes eliminar. Lo eliminas y ya lo tienes aquí. Bueno, esto lo podemos duplicar. Bueno, como te digo, todo. Puedes poner, ¿no? Aquí vamos a poner las redes sociales. Justo aquí debajo. Lo vamos a centrar. Y aquí elegimos el color. Si quieres, a blanco, con borde, colores. Y aquí pones tu Twitter, tu Instagram, tu Facebook. Y bueno, ese sería el proceso, ¿no? Para cambiar todo y dejarlo todo como quieres. Si ahora actualizamos, ya tenemos nuestro template. Ahora, si venimos aquí a todos los emails. Vemos que se conserva. Si venimos a este, de WooCommerce Invoices. Tenemos este aquí que podemos modificar también. Pero si volvemos ahora al de pedido completado. Perdón, al de nuevo pedido. Vemos que se conserva los cambios. Bueno, pues listo. Vamos a dejar aquí el vídeo. Como te digo, es un plugin nuevo. Que puede fallar en algunas cosas. Y necesitará algunas actualizaciones. Pero, como veis, tiene mucho, mucho potencial. Así que bueno, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.